Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os habéis inscrito ya, más de 276 que estáis ya conectados. Yo soy Carlos Pesqués, soy el responsable de comunidades energéticas en ECODES. Este webinar tiene como objetivo presentar el trabajo que llevamos realizando desde comienzos de año y que va dirigido a crear un espacio de conocimiento, de análisis sobre comunidades energéticas, sobre sus modelos y sobre todo también sobre su impacto y sobre su implantación y evolución en España. La sesión se va a dividir en dos partes, en la primera se presentará esta iniciativa, Energía Común, el observatorio, las razones que nos ha llevado a desarrollar este proyecto, el propósito, la metodología que hemos llevado para luego presentar ya en sí la plataforma y una segunda parte en la que contaremos con cuatro iniciativas de comunidades energéticas que para nosotros son innovadoras, inspiradoras y transformadoras más allá de la energía renovable que autoconsuma, sino en la propia comunidad donde se desarrolla y que es una de las razones de este observatorio, visibilizar estas iniciativas para que sean un referente para otros proyectos que puedan surgir. Antes de eso tendremos a Víctor Viñuales, director de ECODES y a Antonio Calvo, director de Ostevía de Redella, que introducirá en la jornada. Entonces, pues ya pasamos. Si te parece, Víctor, te doy paso para que comiences cuando vayas. Muy bien. Bueno, primero, buenos días, amigos y amigas. Mi nombre es Víctor Viñuales, como decía Carlos, pero Carlos también ha omitido el apellido de mi madre. El apellido de las madres siempre están ahí en segundo lugar, ¿verdad? Pero mi segundo apellido es Edo, ¿no? Y Edo es la antigua capital de Japón. Y en japonés, en Japón tienen una palabra para que cuando se sientan a la mesa agradecer a toda la gente que ha hecho posible que ese plato esté frente al comensal, ¿no? Y esa palabra es Itadakimasu, ¿no? Que os animo a que os aprendáis Itadakimasu para agradecer a quienes han hecho posible, ¿no? Y entonces, con esa metáfora, ¿no? Yo también quiero empezar agradeciendo, ¿no? A Redella, por su apoyo, sin el cual este observatorio no sería posible, ¿no? A las comunidades energéticas que vais a exponer, ¿no? A las comunidades energéticas que no exponen, pero que están construyéndose y que ya se han hecho en España, ¿no? A quienes asistís, a estas 82 personas, ¿no? Pero a las 182 personas que os apuntasteis, ¿no? A la gente que verá esto mañana en diferido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al equipo de Energía y Personas que ha hecho posible no solo este evento, sino que está trabajando en este observatorio y que ahora presentará, ¿no? Y yo, muy rápido, quería decir que este miércoles acabó la COP28. Y en la COP, por primera vez, y a veces eso no se valora suficientemente, 198 países, o sea, todos, incluyendo también los petroleros, todos los que viven fundamentalmente del petróleo, han acordado que tenemos que abandonar que estamos en la ceremonia del avión de los combustibles fósiles, ¿no? Y a la vez acordaban que hay que triplicar las energías renovables, ¿eh? Además de duplicar la tasa de eficiencia energética y tal, ¿no? Pero en esa triplicación de las renovables, ¿no? Hay cosas que son fáciles, bueno, pues porque hay más financiación, porque hay más capacitación técnica, porque hay más experiencia y cosas que son más complicadas, ¿no? El realizar unas renovables descentralizadas, muchas veces en tejados problemáticos y poniendo de acuerdo a mucha gente a la vez, pues no es fácil. Decía un investigador social, decía, la creación artística es difícil, la creación científica es difícil, la cooperación para buenos fines es dificilísima. Entonces, esto de crear una comunidad energética es cooperación para buenos fines y es dificilísimo. Por eso, muchísimas gracias que decía antes y por eso también nosotros queremos volcar nuestros esfuerzos en colaborar, en ayudar, en hacer todo lo que podamos para promover el desarrollo de estas comunidades energéticas locales. De hecho, en los premios de CODES de este año hemos premiado a la red europea de comunidades energéticas en Europa, que agrupa a más de 2.000, ¿no? Porque pensamos que ese movimiento merece la pena ser desarrollado. Porque tiene muchos co-beneficios, como los buenos fármacos, que tiene beneficios claramente ambientales, desde el punto de vista de triplicar los energías renovables, pero también económicos, es un empleo local y redistribuye los beneficios económicos hacia la gente, incluso también hacia la gente más vulnerable. O sea, tiene un montón de co-beneficios y por eso nosotros estamos muy focalizados en esto y queremos seguir y queremos formar parte de ese movimiento que ojalá sea lo más amplio posible y con la velocidad mayor posible para hacer ese gran desarrollo de las renovables comunitarias en nuestro país. ¿He cumplido con los 3-5 minutos? Sí, muchas gracias, Víctor. Antonio, cuando quieras. Pues buenos días, muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, gracias, Carlos y gracias a ECODES por esta cooperación tan, aunque sea tan difícil, Víctor, tan fácil que hemos tenido con vosotros en este caso y desde luego Itadakimasu para el resto de los participantes en el día de hoy. Yo reivindico también modestamente el apellido de mi madre, Roy, porque es aragonesa y es un apellido aragones y por lo tanto estoy ahí como en casa. Pero estamos como en casa en este observatorio, aunque pueda parecer un poco extraño. Como sabéis, Redella es el grupo de empresas dentro del cual está Red Eléctrica, que es la empresa que se ocupa de mantener el equilibrio constante entre la oferta y la demanda en el sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene que crecer muchísimo más. Hablaba hace un momento, Víctor, de los objetivos de descarbonización y de la senda rápida o lenta. Bueno, en todo caso ya parece que se atisba de eliminación de los combustibles que producen emisiones de efecto invernadero. La manera en la que tenemos de combatirlos en buena medida es con más energía renovable y la energía renovable la utilizamos a través de la electricidad. Por lo tanto, necesitamos electrificar la sociedad. Pero necesitamos también mantener la calidad del servicio en España, en Europa en general. Tenemos una calidad del servicio eléctrico excelente. Es muy raro que se vaya la luz y la imprescindible transición energética probablemente no sería admitida por la gente si supusiera un peor servicio eléctrico. Si, como ocurre, en fin, con cierta frecuencia con el móvil, se nos fuera la cobertura. La cobertura eléctrica no se va. Y por lo tanto, nosotros como red tenemos mucho interés en estos observatorios porque, por una parte, son importantísimos para la descarbonización, para hacer a los ciudadanos también protagonistas de la transición energética, pero, por otra parte, estamos poniendo en los tejados de toda España tantas placas que el volumen total es enorme ya. Es el equivalente, siempre hablamos en equivalencias con centrales nucleares, no porque sean nucleares, sino porque son las unidades que más producen del torno de mil megavatios. Bueno, pues hay ya varias centrales nucleares en paneles solares en los edificios de toda España. Si el operador del sistema, si la red eléctrica, no tiene constancia de eso, no lo ve, eso puede alterar el equilibrio y, por lo tanto, necesitamos estar sabiendo qué pasa. Nuestro centro de control, la red eléctrica, es ya bastante lista, la verdad. Recibimos del orden de 280.000 datos cada 8 segundos que nos están diciendo cómo está el sistema. Pero la red tiene que ser más mallada, más tupida y más lista. Todavía necesitamos una red más inteligente para hacer posible la transición energética. A veces se piensa que, precisamente, estas iniciativas lo que harán es que haya menos redes. No, en Dubái se ha hablado de ello, en la COP, en Europa está hablándose cada vez más de la importancia que tienen las redes, porque necesitamos también de esas asociaciones complicadas de las que hablaba Víctor, por ejemplo, para mover el AVE de Zaragoza a Madrid. Y para eso hacen falta redes, para que desde la energía que se produce en los tejados de cada casa y de cada pueblo se pueda mover el AVE, lo que necesitamos son redes capaces de transportar esa energía constantemente. Pero, además, es que ese tejado, de repente, a cierta hora del día, diferente, en invierno y el verano, deja de producir. Y en esa casa van a necesitar también electricidad en ese momento. Quizá para cargar, por ejemplo, el coche con energía renovable eólica que se esté produciendo en otro sitio. Por lo tanto, las redes son muy importantes para mantener ese equilibrio constante y para lograr entre todos lo más importante, que es la descarbonización de la economía, la descarbonización de la sociedad, que es el punto gordo de todo esto, porque el problema es el cambio climático. El problema, sobre todas las cosas, el problema de fondo, el problema que nos ocupa y que no podríamos, no tenemos que perder de vista, hablemos de lo que hablemos, es el problema del cambio climático. Por eso, estamos muy contentos de estar en esta iniciativa con ECODES, porque nos parece que, por un lado, estimular la creación de todo este tipo de comunidades es excelente, pero, por otro lado, como digo, necesitamos estar sobre ello, saber cuántas hay, tener el control para mantener siempre ese equilibrio constante. Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias por permitirnos participar en este proyecto y estoy seguro de que el seminario va a ser interesantísimo y va a suponer un buen pistoletazo de salida para, lo antes posible, tener cuantas más comunidades energéticas posibles funcionando, porque necesitamos las renovables. Muchas gracias y buen seminario a todos. Muchas gracias, Antonio. Pues, nada, pasamos a la parte más de presentación del observatorio y luego contaremos esas cuatro iniciativas que también participarán. Antes de mostraros qué es lo que hemos hecho y qué información se recoge, cuáles son los apartados, os voy a compartir una presentación. Un segundo. Bueno, porque esto es una iniciativa que llevamos trabajando desde principios de año, pero que ya llevamos bastante tiempo atrás pensando dentro de ICODES en desarrollarlo. Bueno, nosotros ahora nos encontramos, lo ha comentado Víctor, lo ha comentado también Antonio, en un cambio de paradigma del modelo energético. Estamos haciendo esa transición hacia un nuevo modelo más renovable, más distribuido, más flexible. Pero para poder completar ese cambio de paradigma tecnológico necesitamos también que haya un cambio de paradigma en la parte social, en la participación de la gente dentro de esa transición energética para que participe de una forma activa y que ponga al ciudadano en el centro, tal como recogen las directivas cuando propusieron o definieron por primera vez las comunidades de energía renovable. Concretamente en España, este reto, que es un reto a nivel europeo, es especialmente ambicioso, digamos, porque España es uno de los países de la Unión Europea donde hay una participación más baja de la ciudadanía en actividades o en asociaciones, que pueden ser culturales, deportivas, que en el ámbito, y ya no solo de participar, sino formar parte, sino también participar de forma activa. Entonces vemos que las comunidades energéticas son una oportunidad para que, ante un reto colectivo como es la transición energética, dar también una solución colectiva. Y una oportunidad para fomentar la participación de la gente. Al final la energía es algo que llega a todo el mundo, que interesa a todo el mundo, a personas muy diversas. Entonces atraerles a fomentar o facilitar que estas personas se unan, formen parte de ese nuevo espacio que se crea con las comunidades energéticas, no solo puede ser una oportunidad para esas soluciones colectivas ante el reto de la transición energética, sino también para fomentar esa práctica del consenso o fomentar la comunidad en el sitio donde se desarrolla. Entonces, lo que comentaba, las comunidades energéticas son más que un grupo de personas compartiendo energía. Son espacios de encuentro, espacios de diálogo, espacios para pensar en el futuro que queremos en el ámbito de la energía para nuestro municipio, para pensar en los recursos naturales que tenemos en las proximidades y, en definitiva, para practicar la democracia en el ámbito de la energía. Entonces, ¿por qué nace energía común? Nosotros veíamos que dentro de lo que son las comunidades energéticas, que cada vez iban aflorando en diferentes sitios de España, encontrándose con los mismos retos, con las mismas barreras, con los mismos problemas en la parte social, en la parte legal, en la parte técnica. Existían diferentes modelos, modelos que se centraban más en el proyecto técnico, modelos que se centraban más en esa otra parte, eso es lo que consideramos muy importante, de crear comunidad, de que sea un proyecto transformador. Entonces, veíamos que no existía un espacio que pudiera dar luz sobre las diferentes tipologías de comunidades energéticas que hay, en las diferentes iniciativas, el poder fomentar ese intercambio de experiencias, el poder conocer todo lo que necesitas en los diferentes aspectos. Y por eso queríamos, con esta iniciativa, crear ese espacio, un espacio para acelerar la creación de comunidades energéticas con impacto y, sobre todo, para visibilizar esas iniciativas transformadoras y crear ese ecosistema de conocimiento y de intercambio de experiencias. Entonces, ¿qué problemas existían y que queríamos resolver con esta iniciativa? Por un lado, eso que he comentado, hay mucha información útil, se han desarrollado muchísimas guías, muchísimos informes en proyectos europeos, desarrollados por administraciones públicas autonómicas, de comarcas, de diputaciones provinciales, con información muy importante, pero está muy diseminada, no hay un espacio de referencia donde tú puedas encontrar esa información que esté clasificada por temas y creíamos que todo ese gran trabajo que han hecho muchas entidades en este sentido debería poder recogerse para ayudar a que esa información o ese trabajo llegue a la gente. Por otro lado, no sabemos cuántas comunidades energéticas hay. La comunidad energética no es una figura jurídica por sí misma. Pueden ser cooperativas, pueden ser asociaciones. Entonces, no existe, no sabemos a ciencia cierta cuántas comunidades energéticas hay. Entonces, visibilizar, poner sobre la mesa esas iniciativas, ver dónde se están desarrollando más, ver si el efecto de algunas políticas, por ejemplo, que se están desarrollando en algunas comunidades autónomas o provincias, está teniendo impacto y se están generando más comunidades que en otras zonas. También establecer indicadores. No solo no sabemos cuántas hay, sino que no sabemos cómo son. No sabemos qué proyectos abordan, si abordan alguna problemática social o ambiental de la comunidad. Recordamos que está dentro de la definición de las comunidades energéticas. Buscar beneficios económicos, medioambientales y sociales para la comunidad donde se desarrolla. Sabemos si alguna aborda la perspectiva de género o si aborda la pobreza energética. Bueno, pues esos indicadores es algo que también queríamos abordar desde esta iniciativa. Y por último, no existe una red de comunidades energéticas que generen intercambio de experiencias. Existen, por ejemplo, en Cataluña, existen iniciativas o en otras zonas. Pero no existe, nosotros nos encontrábamos en situaciones, en las más de 15 comunidades energéticas que hemos apoyado a constituir el CECODES, problemas que se iban repitiendo en diferentes zonas. Por ejemplo, en este caso de Aragón, que es donde hemos impulsado las comunidades energéticas, en municipios de Teruel o municipios del Pirineo. Mismos retos, mismas barreras, pero no había un intercambio de experiencias entre aquellas comunidades energéticas pioneras que habían conseguido ya resolver esos problemas con esas comunidades energéticas que estaban comenzando a dar esos pasos y que ese aprendizaje que han tenido hubiera sido muy útil para que éstas hubieran avanzado más rápido. Entonces, dentro de esa iniciativa, con ese propósito que os comentaba, de energía común, lo que hoy presentamos es la primera fase que es el Observatorio de Energía Común. Ese espacio para saber, para conocer, para que todas las personas, administraciones públicas, entidades que quieran conocer sobre comunidades energéticas, que quieran conocer experiencias, quieran saber cómo evolucionan esos indicadores en cada provincia y a nivel nacional, puedan tener toda esa información para, en un segundo punto, crear una comunidad energética, crear ese espacio que desarrollaremos a lo largo de 2024 para facilitar la creación de comunidades energéticas y que, con ese aprendizaje, poder compartir y fomentar esa inteligencia colectiva que vuelve otra vez al saber y completar ese círculo que ya no solo sea ese conocimiento que hayamos puesto nosotros en el observatorio, sino que sea ese conocimiento adquirido gracias a todas las comunidades energéticas que participan dentro de esta iniciativa. Entonces, ¿qué es hoy? Energía común. Y ahora ya pasaré a presentaros el portal. Por un lado, son indicadores sobre el impacto de las comunidades energéticas. Es un mapa de comunidades energéticas con información detallada y un espacio dedicado para cada una de ellas. Es un buscador de ayudas, es un visibilizador de iniciativas inspiradoras como las cuatro que vamos a tener a continuación. Es una agenda de eventos, noticias sobre comunidades energéticas, es un repositorio de información, es un espacio de conocimiento sobre legislación y es un espacio para los informes y publicaciones que vamos a desarrollar también y que ya también en primavera del 2024 presentaremos ya unos primeros informes y publicaciones que van a lanzarse desde el propio Observatorio de Energía Común. Pero sobre todo, es un espacio vivo. Hoy lo lanzamos y lo ponemos, lo hacemos público, pero es un espacio que mañana no va a ser igual que hoy. Hoy ponemos dentro de esta iniciativa todo el trabajo que hemos desarrollado durante estos meses, pero nuestro objetivo es que sea un espacio que se vaya enriqueciendo, que vaya creciendo y que podamos ir incluyendo cada vez más información, indicadores y datos sobre estas comunidades energéticas y sobre todos los contenidos que tenemos. para que esto sea un espacio vivo hemos contado con un grupo de expertos que son las personas que en diferentes temas van también a asesorar o a dar su opinión sobre los aspectos que este observatorio debería investigar. Y aquí, como veis, no nos hemos centrado solo en la parte de energía porque es la que vemos como más más obvia dentro de las comunidades energéticas pero sobre todo lo que queremos es destacar esos otros co-beneficios esos otros impactos importantes que tienen las comunidades energéticas y por eso contamos bueno con Rosario Alcantarilla para toda la parte de desarrollo rural participación ciudadana tenemos a Jorge André para la parte de toda la parte de legislación modelos económicos Alex Ivancic energías renovables innovación tecnológica Ana Belén Cristóbal de la Universidad Politécnica de Madrid para toda la parte de innovación tecnológica innovación social a Marta García de Ecoserveis para todo el impacto social que pueden tener las comunidades energéticas en el derecho a la energía y pobreza energética Millán Díaz Foncea de la Universidad de Zaragoza para toda la parte de economía social modelos económicos y en este caso yo como representante de ECODES entonces la comunidad la plataforma es en la dirección de energía común y ya voy a pasar un poco a enseñaros ya la página a ver si entráis podéis entrar ya y podéis verlo también a la vez que te lo voy mostrando es energía común.org la página la hemos dividido en cuatro apartados que tienen ese objetivo de fomentar el conocimiento por un lado el mapa de indicadores que veremos ahora en primer lugar todo otro apartado dedicado a recursos que tiene que ver con esos materiales documentación para el conocimiento guías informes proyectos europeos todo lo referente a legislación y todo lo que tiene que ver con ayudas existentes que también iremos actualizando luego pues tenemos aquí en la parte de la home también el formulario para poder unirte y poder incluir pues una serie de información para que aparecer también como ya hace energética dentro del observatorio y un apartado al final que también tenemos luego sobre noticias que iremos actualizando sobre jornadas webinars que también puedan desarrollar otras oficinas de transformación comunitaria que en el próximo año comenzarán su actividad y que también compartiremos desde este apartado entonces empezando por el mapa en este os cuento también un poco el proceso que hemos llevado a cabo como decía al principio no existe un registro de comunidades energéticas entonces bueno pues eso ha dificultado mucho el trabajo que hemos tenido que hacer y hemos tenido que definir cuál iba a ser el criterio para poder incluir o para incluir esas iniciativas dentro de este mapa en primer lugar hemos tratado de ser lo más rigurosos posibles con la definición que aparecen las directivas y que dice que es entidad abierta entidad jurídica abierta y voluntaria entonces en ese sentido solo hemos incluido comunidades energéticas que estuviesen ya constituidas legalmente mientras hemos hecho esa investigación hemos tenido que recurrir a registros de asociaciones registros de cooperativas las iniciativas que habían sido seleccionadas por el IDAE dentro de las convocatorias de implementa para recibir ayudas también nos hemos dirigido a muchos de los promotores o dinamizadores entidades que dinamizan o promueven la creación de comunidades energéticas para también bueno pedirles un poco ayuda también y colaboración para que nos dieran también información sobre las comunidades que habían apoyado pero luego en medio del proceso vimos que había otro tipo de iniciativas que no eran formalmente o estrictamente comunidades energéticas pero que sí que creíamos que tenían un impacto importante y que podían derivar o acabar derivando en una comunidad energética que son iniciativas públicas de autoconsumo colectivo que a lo mejor en la mayoría de los casos iniciativas de ayuntamientos pero también como en el caso de Baleares iniciativas del Instituto Balear de la Energía y que se encaminaban a facilitar el acceso al autoconsumo a los vecinos y vecinas del municipio y que en muchos casos también abordaban algunos aspectos sociales ¿no? Entonces en ese sentido después de haber hecho todo ese trabajo hemos conseguido detectar 342 comunidades energéticas constituidas y 49 iniciativas públicas como decía esto es algo vivo ¿no? Esto es lo que hemos detectado hasta ahora pero seguramente mañana volvemos a hacer otro análisis y encontraremos nuevas que vayan surgiendo ¿no? Esto cada día van apareciendo nuevas comunidades por eso que es algo vivo el objetivo es también de forma anual que el observatorio publique un informe de indicadores sobre la situación de las comunidades energéticas en España en este caso el primero que publicaremos será el mes de mayo o junio ¿no? del próximo año y aquí bueno he puesto un poco la información que ya hay recogida ¿no? Aquí se muestra el mapa con donde se concentran más en función del número de comunidades energéticas comunidades de energía renovable pero también podemos ver esa información en función del número de municipios porque claro aquí solo aparecen por número cuántas comunidades energéticas hay pero como sabemos no todas las provincias tienen el mismo número de municipios si el objetivo es que cada municipio tenga una comunidad energética pues es un indicador diferente ¿no? Entonces podemos verlo en función de los dos indicadores ¿vale? Podemos ver también iniciativas públicas ¿no? de ayuntamientos o de como comentaba antes en las Baleares del Instituto Balear de la Energía y ya algunos indicadores sociales ¿no? que consideramos importantes y que también podemos visibilizar o podemos visualizar perdón a nivel nacional en el mapa ¿no? Pues por ejemplo en este caso comunidades energéticas en el que al menos el 50% de su punta de gobierno sean mujeres o comunidades energéticas que han indicado que abordan la pobreza energética de una forma u otra ¿no? Pues también lo podemos ver En el caso de ver todas las provincias podemos acceder a una de ellas y poniendo el cursor encima podemos ver alguna información ya presumida ¿no? Pues cuántas comunidades energéticas hay, cuántos municipios de la provincia tienen una comunidad energética y cuántas cumplen con alguno de los otros dos indicadores que se han mostrado Si entramos dentro de una provincia podemos ver las comunidades energéticas que hay en rojo aparecen las que son comunidades de energía renovable ¿no? que cumplen esa definición de que son una entidad jurídica propia y en azul las iniciativas públicas Abajo aparecen todas las comunidades esto bueno conforme vayamos como os decía que era algo vivo cada una tendrá también una foto independiente de cada comunidad podemos ver hemos establecido como cuatro aspectos a destacar para que sin necesidad de entrar en ellas podamos conocer ¿no? Cuatro aspectos que consideramos relevantes y diferenciadores ¿no? En este caso por ejemplo pues para destacar las comunidades energéticas que tienen una participación muy alta pues más de 100 personas socias las que con este indicador las que abordan más de una iniciativa energética ¿no? pues por ejemplo se abordan proyectos de fotovoltaica pero también de movilidad eléctrica o rehabilitación o una red de calor pues se abordan más de una actividad también tiene este indicador se aborda algún aspecto social o si al menos el 50% de las personas que forman parte de la junta directiva son mujeres ¿no? entonces podemos ver ya ese indicador en cada una de las comunidades energéticas que hay en la provincia de Barcelona si entramos en una de ellas ¿vale? por ejemplo pues bueno en esta aparece información en este caso es de un polígono industrial de las también indicar que de las 342 ¿no? que creo que comunidades energéticas que hay aproximadamente 175 creo 180 han sido las propias comunidades energéticas las que han introducido la información ¿no? a través de ese formulario que está disponible en la en la página para todas aquellas comunidades energéticas que a lo mejor no aparezcan y quieran incluir su información y en ese tenemos pues información sobre la acumulación energética dónde se ubica si tiene una página web también aparece aquí en este caso pues en esta que ha entrado no lo tiene en qué estado se encuentra su proyecto energético los participantes ¿no? si participa ciudadanía locales comerciales empresas polígonos si participa el ayuntamiento teas sociales otro tipo de entidades ¿se aborda algún aspecto social ¿no? como parte energética personas de especialidad si tienen algunas condiciones de participación más favorables para ellos otra iniciativa ¿cuál es el rol del ayuntamiento? si es promotor si es socio de la comunidad energética si solo es facilitador ¿no? o que cede espacios si también aporta financiación si consume ¿no? o participa como beneficiario de la actividad energética que desarrolla si es el productor de la energía ¿no? porque es propietario de la instalación y cede energía a la comunidad y cómo se han financiado ¿no? si pues fondos propios ayudas públicas y qué tipo de ayudas ¿no? que aquí luego aparece también entidades financieras o fondos de inversión servicios energéticos a través de préstamos colectivos o crowdfunding o si el ayuntamiento es directamente el propietario de la instalación en este caso como bueno no había información sobre cuántas ustedes formaban parte no tenemos ese dato pero bueno ahora entraré en otra en otra comunidad y veremos esa información ¿qué figura jurídica han optado? ¿cuántos socios tienen? en el caso de que ya estén desarrollando o tienen información porque lo han incluido ellos la potencia de la instalación y la fuente de ayudas ¿no? y luego pues la actividad que desarrolla en este caso pues autoconsumo y movilidad eléctrica ¿no? en cada una de estas provincias si volvemos tenemos lo que son indicadores ¿no? aquí si marcamos la pestaña dentro de la provincia aparece que existen 29 comodidades energéticas en una iniciativa pública en la provincia de Barcelona del proyecto energético primero que están desarrollando pues aquí vemos que la mitad prácticamente está en estudio otras están en proceso ya de de instalación cuatro instaladas y dos operativas aquí podemos moviéndolo con el cursor viendo los diferentes indicadores los participantes ¿cuántos de cada tipo participan en las comunidades energéticas de esta provincia? ¿qué figura jurídica se ha utilizado? mayoritariamente vemos que en la provincia de Barcelona ha sido cooperativa cuántas comunidades energéticas de las que hay formación al menos el 50% son mujeres en la junta de gobierno cómo se han financiado qué actividad desarrollan pues sobre todo vemos que todas se ha de autoconsumo muchas han marcado también la parte de formación aquí vemos algunas otras movilidad almacenamiento se aborda algún aspecto social y bueno estos son los datos ¿no? si por ejemplo entramos por ver otras cambiamos de provincia vamos por ejemplo la provincia de Huesca aquí pues entramos vemos aquí aparecen todas las las iniciativas entramos por ejemplo en esta que aquí ya tienen ya su la foto de su municipio vemos aquí ahí sí que han puesto más descripción y aquí sí que tenemos en este caso por ejemplo el dato de cuántas mujeres forman parte de la junta de gobierno y también el dato de la potencia de la instalación ¿vale? pues bueno todo esto lo tenemos de todas las comunidades energéticas de las 342 y también de las iniciativas públicas que hemos registrado igualmente pues tenemos también la información de estos datos en la provincia de Huesca pues aquí vemos van un poco más atrasados los proyectos de los que hemos visto en la provincia de Barcelona no hay ninguna que todavía esté instalada o operativa aquí vemos que el ayuntamiento sí que ha tenido un papel muy relevante que no era tan evidente en la provincia de Barcelona vemos también que por ejemplo pues en la provincia de Huesca se ha optado más por la figura de asociación que de cooperativa también que este indicador es más alto que en la provincia de Barcelona de las que indicaron información y que se han financiado más con fondos propios más que también en la otra provincia ¿no? bueno pues esta es un poco esa información que también podéis ir ir un poco investigando ¿no? ya con el mapa y bueno os voy a enseñar también los otros apartados ¿no? tenemos lo que aparece aquí aparece también arriba en el menú la parte de recursos en esto hemos intentado recopilar aunque como os decía ¿no? esto es algo vivo que irá creciendo un apartado de guías e informes con un enlace a donde a la web de la entidad que la que la ha publicado aquí aparece el año de publicación el carácter ¿no? del si es nacional o más regional o europeo de la entidad o de que ha publicado ese documento y el nombre de la entidad entonces podemos clasificar por guías informes la temática ¿no? aquí vemos pues acumulación y gestión de la demanda autoconsumo bueno aspectos técnicos pero también aspectos legales otros aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana con la pobreza energética tenemos el ámbito geográfico el año de publicación el idioma ¿no? y también algunas etiquetas que irán apareciendo para palabras clave que a lo mejor también nos nos ayuda también a encontrar mejor esa información que necesitamos aquí las publicaciones que iremos lanzando desde el observatorio y un apartado que también creíamos muy importante que son los proyectos europeos porque también son fuente de información muy importante y creíamos que también crear un espacio donde recoger todos esos proyectos que se están lanzando que se están desarrollando en diferentes convocatorias en Horizon 2020 en proyectos live pues bueno era también muy útil para poder poner o plasmar todas esas iniciativas que están desarrollando y sobre todo también en qué países o qué países participan en cada una de ellas si por ejemplo marcamos Croacia pues aparecen los proyectos europeos en los que participan y eso bueno en los años pues bueno hay recogidas más de 30 iniciativas de proyectos europeos donde luego puedes pinchar y le llevan la página web del proyecto la parte de legislación donde también podemos también por temas poder filtrar y poder encontrar todo legislación aplicable solo a comodidades energéticas aquí hemos tratado de ser rigurosos de que no sea legislación al igual que en la parte de ayudas que sea a lo mejor dirigido a autoconsumo individual pues bueno nos parece muy importante pero aquí queremos que sea solo para iniciativas colectivas entonces en ese sentido hemos tratado solo de recoger tanto en la parte de legislación como en la parte de ayudas iniciativas que aunque bueno luego otros perfiles también la puedan solicitar de forma individual o personas individuales o empresas o ayuntamientos pero que las comunidades energéticas puedan solicitarlas o que sea legislación aplicable a ellas y el apartado de de noticias donde ya bueno os he ido comentando iremos incluyendo pues eso todo información noticias de interés actividades que se desarrollen en el ámbito que promuevan las comunidades energéticas de otras organizaciones de transformación comunitaria de otras comunidades energéticas o comunidades energéticas que que existan y también de administraciones públicas que tengan que ver con el impulso de las comunidades ¿vale? entonces bueno está ya activa podéis acceder podéis ir probando en www.enerciacomun.org y y bueno también aquí podéis si queréis incluir una comunidad energética que no aparezca podéis incluir esta información indicando en este apartado y también bueno cualquier sugerencia que queráis hacer pues también estar abierto a ella ¿vale? pues bueno dejamos igual para toda la parte de preguntas lo dejaremos todo para el final entonces si os parece voy a dar paso a mi compañera Cecilia Foronda que va a estar presentando esas cuatro iniciativas inspiradoras y que son también un poco el objetivo de este observatorio ¿no? el visibilizar esas iniciativas que creemos que pueden llevar muchos otros beneficios a la comunidad más allá que reducir nuestras facturas de energía así que Cecilia cuando quieras buenos días a todas y a todos pues efectivamente tenemos con nosotros cuatro de las comunidades energéticas que ya están en el mapa y queremos conocer un poco más los datos que han puesto ¿no? para ello tenemos contamos con Bosco Valero de la comunidad energética de Alumbra Arroyo y Molinos en Huelva también contamos con Fernando Román que es concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Manzanares El Real y han impulsado la comunidad energética de Manza Energía también contamos con Carmen Conde de la cooperativa de la vecindaya que ha impulsado junto con ECODES estamos impulsando la comunidad energética del barrio Oliver y a Carlos Baiges de la comunidad energética de La Bordeta en el barrio de Barcelona con el mismo nombre en primer lugar voy a dar paso a Bosco Valero para que nos cuente su experiencia adelante Bosco bueno muchas gracias buenos días a todos y a todas muchísimas gracias por la invitación a la Fundación de la Conde y enhorabuena por el trabajo del portal de energía como es algo espectacular que nos ha dejado con la boca abierta y con muchas ganas de seguir participando en este proyecto que estoy seguro que va a dar unos frutos estupendos a corto a medio y a largo plazo pues si os parece voy a compartir pantalla bueno pues soy Bosco Valero de 17COP y somos una cooperativa de trabajo que actuamos en el terreno de la de la agenda 2030 ¿verdad? Pues para entender la comunidad energética de Arroyo Alumbra Arroyo Murino es un municipio de la sierra de Huelva de 950 habitantes voy a hacer un recorrido histórico muy rápido espero que sea muy rápido y terminar con lo que nos pedía un poco la Fundación ECODES que son como esos aprendizajes esos aprendizajes sobre innovación social que elementos nuevos incorpora o hemos aprendido en el proceso de Arroyo Alumbra y que podemos compartir y que creemos que son de utilidad Arroyo Alumbra surge hace unos años de un grupo de personas de vecinos y vecinas de la comarca que se sienten en una situación de vulnerabilidad bueno porque porque sienten que el mercado energético el mercado eléctrico ejerce una presión y una posición de bueno que genera esas sensaciones de vulnerabilidad más aún en territorios donde tanto las empresas distribuidoras como comercializadoras pertenecen la comercializadora mayoritaria pertenecen al mismo grupo empresarial entonces se dan ciertas situaciones de abuso y para hacer frente a esos abusos y a esa vulnerabilidad energética pues pusimos en marcha un proyecto que se llamaba La Alterna La Alterna una oficina itinerante de la energía para el medio rural que dábamos servicio desde una asociación de comarcal a diferentes pueblos de la sierra de Huelva y un pueblo de la sierra norte de Sevilla con el apoyo de la Fundación Unicaja y la Agencia Provincial de la Energía pues bueno hacíamos con los vecinos y las vecinas pues el trabajo de bueno que pudieran entender mejor sus facturas de la luz que aprendieran un poco de mercado energético eficiencia energética y el lugar donde mejor funcionó la oficina de la energía en La Alterna fue en Arroyomolinos de León vimos que las familias tenían una cultura energética considerable y que algo tenía que ver con que la escuela que veis ahí una foto de la escuela es en una ecoescuela tienen la bandera verde de ecoescuela tienen un un proyecto de educación medioambiental potentísimo dijimos bueno voy a que en Arroyomolinos parece un sitio propicio para trabajar estas cuestiones y si presentamos un proyecto al germinador social es una energía presentamos un proyecto sobre una comunidad energética rural que era un concepto nuevo en aquella altura en 2019 que acababa de salir la guía de LIDAES sobre comunidades energéticas la primera guía donde se hablaba de este concepto y con la suerte de que ganamos uno de los premios del germinador social de ese año dijimos bueno ¿por qué no hacemos una jornada en Arroyomolinos de León para hablar de energía desde lo rural? presentamos el premio del germinador social y hablamos de todo esto pero hablamos de todo esto con la energía entendiéndola como un vector que afecta a todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y el bienestar en medio rural no eran unas jornadas para hablar de tecnologías no eran unas jornadas para hablar ni siquiera de comunidades energéticas sino desde energía desde lo rural en diferentes ámbitos esto es una foto un sábado por la mañana afuera estaba lloviendo estaban cayendo ocho de punta y la sala estaba llena y era una mesa sobre movilidad movilidad sostenible las jornadas alumbra en 2019 se estructuraban en mesas de buenas prácticas sobre el papel de la administración pública sobre las oficinas de la energía municipales cómo estaban funcionando también sobre movilidad sostenible sobre alimentación sostenible y cómo la energía era un vector que atravesaba todas esas iniciativas estas son las cifras de cómo funcionó la jornada son unas cifras que para un pueblo de 900 habitantes fueron muy reseñables pero es que nos quedan muy sorprendidos con el impacto que tuvieron las jornadas algo muy difícil de conseguir a día de hoy porque hoy son unos temas que atraen mucho menos se llama mucho menos la atención pero en aquel entonces 2019 estábamos todos y todas deseosos de conocer más sobre energía comunitaria y en enero del año siguiente dijimos bueno pues ya que hemos llegado hasta aquí vamos a pedir a la sociedad arroyenca a los agentes sociales de las comunidades de León que vamos a preguntarles si quieren empezar un proceso de comunidad energética este fue el resultado personas de muy diversas muy diferentes en edad mujeres diferentes edades fuimos y presentamos el premio de la media del germinado social simbolizado en esa maceta donde sembramos un olivo y presentamos la primera versión del proceso que queríamos poner en marcha con los vecinos y las vecinas lógicamente volvimos a la coescuela porque entendíamos que era el sitio ideal para digamos que fuera para poner la piedra fundacional de la comunidad energética de la comunidad energética de la ciudad de León contando con esa coescuela con ese equipo energético que son esos niños y niñas que son los pepitos grillos que están todo el día apagando luces vigilando los consumos de luz de agua los residuos tienen un equipo energético maravilloso con el que estuvimos trabajando durante un tiempo pero también el centro de personas adultas es un referente en Arroyo Molinos y es un lugar donde teníamos donde teníamos que estar y donde teníamos que compartir y aprender también de la cultura energética local que atesoran esas mujeres que son mayoritariamente mujeres las que van al centro de personas adultas pero ocurrió bueno 2020 la pandemia todo se paralizó y esa oficina de la energía que habíamos abierto también pues cesó y a qué nos dedicamos pues a investigar a investigar a tejer redes a formarnos y a informarnos y de dónde vienen las comunidades energéticas pues empezamos a indagar y vimos que vimos que era un concepto que venía de la Unión Europea que Rescope la Federación de Cooperativas Renovables tenía mucho que ver con esto tenía mucho que ver con la labor de lobby que han estado haciendo durante estos años y siguen haciendo en la Comisión Europea y bueno Rescope en gran parte responsable del contenido de esas directivas del paquete de energía del paquete de energía limpia donde se mencionan las comunidades de energía renovable y las comunidades de ciudad de energía y ponen a la ciudadanía en el centro del modelo energético vimos por primera vez este maravilloso documental We the Power que nos puso los pelos de punta y que a día de hoy todavía lo sigue haciendo cuando lo vemos experiencias de energía comunitaria en todo el mundo y presentamos proyectos que tenían que ver con energía comunitaria a iniciativas de lo más variopinto como por ejemplo el Rural Experimenta el programa Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura bueno para trabajar estas cuestiones de la energía comunitaria en el medio rural esta Rural Experimenta 2 se iba a celebrar originalmente en el Valle de Campó en el norte en Asturias pero finalmente no pudo ser terminó siendo online encantable perdón en Asturias terminó siendo online pero aún así fue obviamente riquísimo la experiencia una experiencia que utilizaba la metodología de laboratorios de laboratorios ciudadanos y para el desarrollo de herramientas herramientas como esta una herramienta que luego utilizaremos más adelante en nuestras formaciones y que tienen que ver con bueno cómo afecta la energía y el mercado energético a las personas a las vidas de las personas pero si hay un evento que marcó un antes y un después fue el Renovatón de Greenpeace ese hackatón por la energía comunitaria contra la pobreza energética y tuvimos la suerte de participar como asociación participando como voluntarios y finalmente fue el proyecto de la energía del cole que ganó ese Renovatón es una idea original de la cooperativa AEOLUZ evolución energética una cooperativa valenciana de las que aprendemos continuamente y entre AEOLUZ Greenpeace y la asociación Muti pues le dimos forma a este proyecto de la energía del cole que finalmente pensamos que era una buena idea la cubierta del cole de Arroy Molinos que es esta pues que ahí estuviera la primera instalación de alto consumo colectivo bueno como la como el primer elemento de esa comunidad energética local en Arroy Molinos de León que además fuera una comunidad energética que no dejara nadie atrás y por el derecho a la energía una comunidad energética muy participativa e inclusiva por supuesto volvemos al cole ahí están los niños utilizando bueno cacharrines para hacer sus pequeñas auditorías del cole del consumo del cole hicimos una campaña de crowdfunding este era uno de los elóganes de esa campaña de crowdfunding los niños y las niñas querían cultivar su propia energía y compartirlas de manera justa como si fueran tomates como hacen los vecinos y las vecinas de Arroyo Molinos con lo que producen sus huertas de verano el crowdfunding no fue mal no fue mal un crowdfunding complicado pero no fue mal alcanzamos una cantidad bastante considerable pero además hubo donaciones en especies como la empresa Elmia que nos donó horas de trabajo en ingeniería y Longisolar que nos donó las placas fotovoltaicas pero te quedan tres minutos vale pues voy a avanzar muchísimo 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 nos faltaba el modelo de figura jurídica ¿verdad? que demos ayuda a a FAMSI que es el Fondo de Salud de Moicito por la Solidaridad Internacional también a la Escuela de Economía Social y con con esos otros recursos bueno montamos una serie de formaciones ¿para qué? pues para construir la comunidad energética cooperativa de Arroyo Molinos de León construyendo los estatutos el objeto social y toda la gobernanza democrática y participativa de nuestra comunidad energética ¿qué hicimos? lo primero que hicimos fue firmar el convenio de cesión de cubierta con el ayuntamiento ¿qué hacíamos en esas sesiones? ir de lo personal a colectivo de los sentires y los pesares a las respuestas colectivas aprendimos sobre valores de la economía social los perfiles de personas socias qué arquetipos de personas socias encontramos en el pueblo cómo incluirlos quién no viene a las reuniones por qué cómo podemos incluirlas un objeto social consensuado trabajamos también con los estatutos de otras cooperativas comunidades energéticas trabajamos la expectativa la nuestra identidad el nombre el potencial energético local las cubiertas el potencial energético con estudiantes en prácticas de ingeniería como esta que está ahí de pie que nos viene otra de Megana Energía una cooperativa y al final lo que se trataba era de visibilizar la urdimbre de generar colectivamente ese tapiz esa alfombra donde íbamos a a trabajar juntos y juntas en la diversidad hasta una asamblea constituyente por fin en 2022 que estamos realmente constituidos como una cooperativa de consumo al abrigo de la ley Andaluz de cooperativas en 2022 al final pasaron muchas cosas vino Greenpeace hicimos este mural maravilloso en el cole que simboliza la energía del cole vino Greenpeace para certificar que bueno que habéis hecho con todo el esfuerzo pues justo estábamos empezando la instalación fotovoltaica está María Prado de Greenpeace los niños se lo pasaron estupendamente la visita bueno innovaciones sociales cuáles son nuestros aprendizajes cinco que la diversidad y el propósito en un pueblo es algo peculiar y en nuestro punto de vista tiene unas potencialidades mucho mayores que en la ciudad ¿por qué? porque en la ciudad es habitual que la diversidad se agrupe por intereses particulares y es difícil ver a personas realmente diversas con perfiles diversos con propósitos comunes eso es más fácil de abordar desde un pueblo en Arroyo Lumbra participan mujeres hombres empresarios funcionarios personas de diferente edad formación y perfil sociocultural la segunda aprendizaje sobre innovación social una estrategia inclusiva ¿qué significa esto? significa que hagamos partícipes hagamos nuestra cooperativa comunidad energética distributiva desde el principio incorporando a todo tipo de perfiles a la comunidad energética con un rol activo y eso significa desanclar la inversión del consumo ¿qué quiere decir esto? significa que que evitemos esa visión que tenemos de que para estar en una comunidad energética tiene que hacer una inversión importante pues no tal como lo hemos planteado las aportaciones sociales obligatorias para formar parte de la cooperativa son muy pequeñitas de 50 euros y si necesitamos capitalizar la cooperativa pero lo hacemos de diferentes maneras sin que eso repercuta directamente en los socios y las socias el argumentario un argumento que es muy potente es el tema de lo identitario en el sentido de que un argumento que escuchamos mucho los vecinos y vecinas es estamos hartos de que vengan empresas de fuera y se lleven los recursos de nuestro pueblo queremos que los beneficios de la energía que ahora la energía renovable es un recurso se queden en el pueblo las finanzas con valores existen lo hemos comprobado y lo seguiremos comprobando existen muchas maneras de financiarse en el ámbito de las finanzas y en el ámbito de la cooperación económica y por último Arroyo Lumbra no habría podido consolidarse sin ese ecosistema de acompañamiento en lo técnico y lo social muchas veces de carácter voluntario muchas veces también de carácter profesional porque tenemos que pagar los servicios profesionales pero la lista mental que tengo ahora mismo a la cabeza de organizaciones de personas que nos han acompañado desde el principio es larguísima cooperativas renovables como Somo Energía como Bojener como Megara Amigos de la Tierra Escodes Greenpeace España Aigoluz y un sinfín de organizaciones y personas por ejemplo la coalición por la energía comunitaria un sinfín de organizaciones y personas que nos están acompañando y que están haciendo posible que a día de hoy Arroyo Olumbra siga dando paso y consolidándose como una cooperativa de consumo como la figura jurídica que han escogido las personas en la oficina de Arroyo Molinos de León y que va a seguir avanzando en el futuro para que siga escalando su modelo y que se siga contagiando a otros pueblos del entorno así que muchas gracias Muchas gracias a ti Bosco ha sido realmente inspirador enhorabuena por el trabajo fabuloso de implicación a todos los actores del pueblo eso es desde luego un ejemplo a seguir vamos a dar paso ahora a Fernando Román el concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Manzanares el Real para que nos cuente su experiencia en la comunidad energética de Manza Energía adelante Fernando Hola buenos días en primer lugar muchas gracias a ECODES por invitarnos para participar en este webinar y enhorabuena por la iniciativa de Energía en Común porque creo que es súper interesante y a muchas de las iniciativas de diferentes territorios nos va a ser muy útil aquellas que ya están en marcha y aquellas que aún no están en marcha y que sean incipientes también bueno voy a compartir pantalla para contar nuestro proyecto a ver ¿se ve? ¿se ve? vale pues Manza Energía que es el nombre que hemos dado a nuestro proyecto pues es un proyecto en primer lugar impulsado por el Ayuntamiento de Manzanares el Real voy a contar un poco del contexto de nuestro pueblo bueno como veis en la imagen Manzanares el Real es un pueblo precioso en la Sierra de Guadarrama en el norte de Madrid pero que tiene varias singularidades una de ellas es que nos encontramos en territorio de Parque Nacional lo cual bueno pues como se puede ver es un privilegio porque vivimos en un entorno absolutamente privilegiado pero tiene una serie de restricciones a cambio ¿no? que es pues que todo el terreno que nos rodea es terreno protegido y eso nos limita muchísimo a la implantación de proyectos de renovables fuera del casco urbano ¿vale? con lo cual nosotros si pensamos en un proyecto de renovables pues tendríamos que limitarnos al casco urbano y luego en segundo lugar como veis en la foto tenemos el castillo de los Mendoza que es el castillo mejor conservado de toda la comunidad de Madrid y que también pues lo vivimos como un privilegio pero también tiene una serie de restricciones en particular tiene un área de conjunto histórico que es la que se ve con puntos en negro que bueno prácticamente abarca o abarca una superficie muy importante del casco urbano del municipio ¿vale? y en esa zona de conjunto histórico pues tampoco se puede hacer ninguna instalación de renovables o está tan restringida por la Dirección General de Patrimonio que prácticamente se imposibilita y eso afecta a un montón de instalaciones municipales que son las que están marcadas con estrellas azules pero también al conjunto de viviendas que viven en esa zona luego además por añadir un poco de contexto al caso de Manzanares el Real pues Manzanares el Real como decía es un municipio a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Madrid que ha vivido una explosión demográfica como todos los municipios de la zona en los últimos años muy muy grande multiplicando en los últimos 50 años su población por 10 ha pasado de 1.000 habitantes a 10.000 habitantes que tiene actualmente y esto se traduce en que hay aunque hay mucha voluntad de arraigo de la ciudadanía hay muy poca tradición comunitaria la mayoría de las familias han ido viniendo pero no tienen un arraigo real en el territorio entonces esto en nuestro caso suponía que no existía como existe en algunos otros municipios o en algunas otras iniciativas de éxito pues no existía ni una cooperativa de referencia ni un tejido asociativo fuerte que pudiera servirnos para arrancar un proyecto de estas características entonces eso hubo que crearlo desde cero en nuestro proyecto y con esto en realidad lo que lo que pretendo alumbrar es que aunque tuviéramos varios elementos en contra como es restricciones en nuestro caso por vivir en un espacio protegido en este caso también por tener una zona afectada por patrimonio y además tener digamos una base social comunitaria relativamente pobre bueno pues yo creo que atendiendo a esas tres realidades estamos consiguiendo impulsar un proyecto bastante interesante y que puede ser exportable a muchos otros sitios bueno no quería haber pasado pero bueno voy a contar un poco cómo empezó todo esto hace ya casi cinco años cuando empezó la legislatura pasada yo empecé como concejal de medio ambiente y transición energética entonces bueno pues una de las primeras cosas que hicimos para impulsar el autoconsumo fueron medidas orientadas al autoconsumo individual pues como se han hecho en muchísimos otros municipios hicimos una bonificación en el IBI para quienes instalaran paneles fotovoltaicos en sus viviendas hicimos una línea de subvenciones facilitamos los trámites para la instalación de paneles fotovoltaicos y eso estuvo muy bien tuvo un impulso muy grande coincidió además con el gut de la fotovoltaica y supuso un aumento exponencial del número de instalaciones pero claro a mí me preocupaba mucho porque en cierto modo en cierto modo no todas esas medidas estaban facilitando esa supuesta transición energética a quienes de hecho en principio más fácil lo tienen y menos lo necesitan ambas cosas porque estamos facilitando en primer lugar quienes tienen capacidad de inversión para asumir una instalación de esas características que ya deja una parte de la población fuera en segundo lugar gente que es propietaria de la vivienda porque gente que vive de alquiler por ejemplo no puede en tercer lugar gente que vive en viviendas unifamiliares lo tiene más fácil de entrada que gente que vive en bloques de pisos y en cuarto lugar toda la zona que estaba afectada por las restricciones de patrimonio que he mencionado antes por la presencia del castillo tampoco podían hacer esas instalaciones entonces aunque eran medidas interesantes y sirvieron para aumentar el número de instalaciones de autoconsumo nos estábamos dejando un porcentaje de la población muy importante fuera que además es la parte de la población que más difícil lo tiene de entrada pero sobre todo que más necesita ser parte de esta transición energética entonces bueno pues con esa preocupación empezamos a pensar en otras formas de poder generar y compartir esa energía renovable con esas familias e incorporar a esa transición energética a esa parte de la población que nos estábamos dejando fuera y ahí fue cuando empezamos a pensar pues empezamos a conocer el modelo de las comunidades energéticas y empezamos a pensar en un proyecto que estuviera basado en las comunidades energéticas o en un modelo de energía común y que incorporara a toda esa gente pues cuando empezamos a diseñar ese proyecto pues lógicamente nos planteamos los tres grandes beneficios que se supone que tienen que acompañar un proyecto de estas características y que vienen recogidos en la propia definición de comunidad energética que serían en primer lugar beneficios ambientales que creo que todo el mundo tenemos claro cuáles son y cómo son beneficios económicos porque bueno pues conseguimos abaratar costes y reducir las facturas de todos aquellos que participen en el proyecto y por último que es la parte que más se suele descuidar o menos se suele pensar dentro de ella pero que para mí está resultando ser la parte más importante de todo esto son los beneficios sociales y cuando pensábamos en beneficios sociales pensábamos en varias cosas en primer lugar pensábamos precisamente en lo que he comentado de toda esa gente que se estaba quedando fuera de la transición energética incorporarla de alguna forma personas en situación de vulnerabilidad energética y demás con lo cual estaríamos haciendo una transición energética más justa pero no solo incorporarlas a título individual sino incorporarlas de forma colectiva esa dimensión social de los proyectos comunitarios pues sirve o impulsa un proceso de democratización en aspectos que nos afectan muy diariamente como es la energía luego ahondando en esto fruto de este proceso de colectivización un primer resultado un primer beneficio social que se da es que las personas que participan se dan cuenta de que ese problema que tenían relacionado con la energía o que tienen relacionado con la energía porque la inmensa mayoría de la gente con un grado o con otro vive la energía como un problema ¿no? al ser una necesidad que a veces cuesta cubrir pues se dan cuenta de que ese problema que sufrían a título individual y que en muchos casos hasta se culpabilizaban de sufrirlo y lo vivían con vergüenza pues es un problema que tenemos todos y todas que es compartido se colectiviza el problema esa colectivización a lo que lleva en primer lugar es a darnos cuenta de que las causas o el motivo de ese problema no es uno mismo sino que hay una serie de causas estructurales y que a lo mejor hay que afrontar como tal o sea que Nando disculpa te quedan tres minutos venga pues corre un poco y en segundo lugar no solo se colectiviza el problema sino que se colectiviza también la solución se empieza a pensar en formas de resolver el problema de forma colectiva de repente te das cuenta de que tu vecino puede ser parte de la solución a tu problema y tú puedes ser parte de la solución al problema del vecino entonces esa dimensión social de los proyectos energéticos que son extrapolables a otras áreas de la sociedad y que de hecho espero que sirvan para dar pie a plantearse iniciativas comunitarias en otras áreas de la sociedad yo creo que son una de las dimensiones más importantes de estos proyectos entonces bueno por contar un poco el proyecto concreto de Manza Energía bueno en primer lugar es un proyecto que nosotros hemos descompuesto con tres fases de desarrollo que son las que se ven a la derecha que son la fase semilla la fase árbol y la fase bosque ahora mismo nos encontraríamos al final de la fase semilla o principio de la fase árbol ¿vale? entonces cuento un poco brevemente en qué ha consistido la fase semilla que son las tres patas que se ven a la izquierda en primer lugar hemos creado una oficina energética para asesoramiento a vecinos y vecinas con un servicio individual pero que sirva para entroncar con el resto de servicios que sirva para dar difusión al proyecto y que sirva para resolver y poner sobre la mesa las dudas y las problemáticas que cada uno sufre relacionados con la energía luego en segundo lugar pusimos en marcha un proyecto en la comunidad educativa en el colegio público del municipio que lo llamamos Manza 50-50 que estaba basado en los proyectos 50-50 que consiste básicamente en acompañar a la comunidad educativa para que reduzcan sus consumos energéticos el 50% de la obra que se genera se reinvierte en la eficiencia energética del centro y el otro 50% se le da a los alumnos y alumnas para que lo gasten en lo que ellos decidan eso sirve como incentivo y este proyecto que inicialmente solo se había planteado como eso que en sí mismo ya era muy interesante pero involucrar a la comunidad educativa yo creo que como en el caso anterior ha resultado ser un vector de dinamización social a nivel de todo el pueblo brutal y creo que ha sido para mí una de las grandes sorpresas del proyecto y por último la pata que hemos llamado comunidad vecinal de energía que engloba un poco todos los proyectos o todas las iniciativas para compartir energía renovable en primer lugar nosotros como ayuntamiento hicimos una instalación fotovoltaica en la cubierta sur del polideportivo de 100 kilovatios de potencia y con una batería de 50 kilovatios hora y la energía que se produce en esa planta la compartimos con el propio polideportivo con el colegio que participa también en el proyecto y con hasta 20 familias en situación de vulnerabilidad energética que se han seleccionado a través de servicios sociales y en segundo lugar dentro de esta pata de comunidad vecinal de energía impulsamos un proyecto de participación que se invocó en la creación de una asociación vecinal para que dé soporte al resto de iniciativas para compartir energía ya se están haciendo compras colectivas por ejemplo de biomasa o contratación de servicios para instalaciones fotovoltaicas también se está trabajando en una instalación colectiva en otra cubierta del municipio que les vamos a acceder para consumo de los vecinos y bueno por último me gusta compartir algunas de las fotos del proyecto de las imágenes esta que se ve en pantalla es la instalación de propiedad municipal en la cubierta sur del polideportivo alrededor se ven los edificios del colegio que están pegados al polideportivo y con quienes se comparte la energía y familias que están bueno en el municipio en situación de vulnerabilidad energética con las que se comparten estas son fotos de algunos de los talleres del proceso de participación y de creación de la asociación y demás interesantes todos ellos luego en la participación con el colegio que decía que ha resultado una pata muy importante pues aquí están algunos de los chicos del cole organizando la fiesta de la energía que hicieron para dar a conocer el proyecto y estas son algunas fotos de la fiesta de la energía se hizo un mural hicieron una chocolatada solar se hicieron fuego se dio difusión al proyecto se visitaron las instalaciones y luego estas son algunas fotos del proyecto en el cole y de la implicación de los chavales en el conjunto del proyecto y que está siendo tan útil y nada por mi parte cuando no tengo mucho más tiempo pues termino aquí muchas gracias muchísimas gracias Fernando la verdad es que gusta ver gente y energía juntas que no siempre pasa gusta mucho ver ese esfuerzo ver como la comunidad energética no solamente es la instalación también es el asesoramiento esa oficina de energía que tenéis bueno pues como vamos un poquito justos de tiempo voy a dar paso a Carmen Conde para que nos cuente la cooperativa del barrio Oliver adelante Carmen hola buenos días lo primero gracias por participar aquí pero me da casi un poco de vértigo hablar después de oír tanta sabiduría en torno a la energía que yo no tengo porque lo que yo lo que la cooperativa la vecinda ya aporta a la comunidad energética de Oliver es esa parte de dinamización y esa parte a nivel comunitario de involucrar a las personas que no digo que no sea importante que lo es y mucho y que es lo que diferencia a esta comunidad energética yo creo de otras así más técnicas que conocía hasta ahora que os he escuchado a vosotros y bueno me quedo impresionada de lo que hay yo no tengo ninguna presentación lo primero no tenemos a un base documental porque estamos empezando estamos arrancando con la comunidad y lo que voy a hacer es que me vais a tener que ver a mí todo el rato y voy a contaros voy a presentaros el barrio Oliver que es el barrio donde CODES bueno eligió hacer el proyecto pensando en este barrio pues primero porque es un barrio con mucho tejido asociativo y porque es un barrio también bueno peculiar dentro de Zaragoza por sus características bueno casi de todo tipo ¿no? urbanísticas demográficas en fin contaros que el barrio Oliver pues es un barrio periférico de la ciudad de Zaragoza al que o vas o no pasas nunca por allí ¿no? tienes que ir de propio para rozarte con sus gentes también tienes que elegir ir y es uno de esos barrios donde nadie elige estar donde nadie elige conocer porque tiene un estigma tremendo en la ciudad se identifica como un barrio delictivo un barrio inseguro y bueno claramente como sabéis la mayoría de los que escucháis todo esto se piensa de los lugares que no se conocen y también de los lugares que bueno han estado un poco abandonados institucionalmente pero lo que tiene muy bueno el barrio Oliver y que fue por eso una de sus elecciones es que como os he dicho tiene un tejido asociativo muy importante un movimiento vecinal que ha conseguido muchos logros y que bueno pues que es una pata del barrio muy fuerte no solamente tiene un tejido asociativo a nivel vecinal importante sino también a nivel de entidades y de recursos que están en el barrio hay una red muy fuerte en continua coordinación que se implica en intentar hacer en todos los proyectos del día a día un carácter comunitario y que se materializa en una mesa de agentes que existe y que se reúne todos los meses bueno pues para compartir lo que hay en el barrio para hacer diagnóstico común y para estar atento a todas estas vulnerabilidades o estas bueno situaciones que se dan en el barrio el barrio es chiquitito tiene poco más de un kilómetro cuadrado y tiene entre 16 y 17 mil habitantes y como está ahí así en la periferia cerradito bueno también podría tener un poco de característica rural y de hecho el barrio que tiene poco más de 100 años empezó un poco así hubo ahí bueno una parcelación de terrenos que se pudieron vender a bajo precio y la gente empezó a construir gente que venía de fuera de la ciudad tuvo la oportunidad de comprar ahí lo cuento porque creo que es importante para el barrio tuvo la oportunidad de comprar ahí un terreno a bajo coste y empezar a construir sus casas entonces cada uno construyó como bien pudo y esto también es una característica de Oliver que no hay una planificación urbanística calles muy estrechas muchas casas bajas que contrastan con bueno pues macroedificios que se construyen hoy en día y que alguno se ha hecho o con otras casas bueno más intermedias el barrio empieza y termina con bloques urbanísticos de estos de viviendas sociales que tienen ya sus propias características pues de viviendas todas iguales muy chiquiticas y que bueno la mayoría están ocupadas no quería decir por el tema ocupación aunque también hay algunas así bueno pues que viven familias con bastantes necesidades sociales o población muy mayor y bueno pues también es una característica importante del barrio hay un gran estigma social por esto que os cuento yo vivo en el barrio trabajo en Oliver vivo en el barrio uno de los barrios fronterizos y cuando los chicos y las chicas empiezan a salir solos por ahí una de las de las cosas que se les dice es dónde está el límite para que no accedan a ese barrio bueno al barrio Oliver hago esta presentación para que os hagáis idea porque en todas las ciudades existe alguna zona como esta y paso a que bueno cómo estamos haciendo esta creación de la comunidad energética bueno para nosotras es muy importante el tinte este comunitario para la cooperativa a la vecindaria y en general para los agentes que hay en el barrio porque bueno pues desde hace un tiempo el plan de desarrollo comunitario los políticos que están ahora en la ciudad de Zaragoza han considerado que no que no se financiaba se ha parado y es una oportunidad de volver a contar con un plan comunitario para el barrio con un proyecto común al que pueden acceder todas las vecinas y todos los vecinos no como consumidores sino como participantes esto es una comunidad energética y de aprendizaje como habéis dicho también los dos que ya habéis hablado es mucho más que la parte de ahorro en la factura de la luz es facilitar un espacio de encuentro de todas las vecinas y de todos los vecinos una oportunidad de aprendizaje colectivo del uso y del consumo de energía que es la parte bueno pues importantísima porque es donde todas pueden participar y que bueno pues se va a llevar a cabo a través de varias actividades de talleres unos pensados nosotros esperamos que nos los propongan las propias la propia población del barrio a través de una oficina de energía itinerante no va a ser un punto fijo vamos a estar también allí donde vaya a ser más útil se está contando en estos momentos de fase inicial con todas las entidades y todos los recursos que están en el barrio pues para ofrecerles por un lado la oportunidad también de poder ser consumidoras pero sobre todo bueno pues para que sean quienes participen en este inicio creando un grupo motor que sea el que tome las decisiones que hay que tomar que hagan suyo el proyecto de la energía del barrio que la sientan como algo más de su entidad y que nos ayuden a conformar bueno pues familias toma de decisiones iniciales que hay que hacer bueno voy un poco a lo mejor así te quedan Carmen dos minutos ya es que tengo aquí una lista que veo que no voy a poder decir todo bueno que es muy importante ha sido muy importante que la parroquia sea implicado o el párroco hay una parroquia en el barrio en dos iglesias una o sea hay dos iglesias pero pertenecen a la misma parroquia en una de ellas es donde se va a hacer la instalación de las placas el párroco se ha entusiasmado con este proyecto cuando se lo escuchó a Ecodes le gustó y ha facilitado mucho el que bueno no solamente la cesión del espacio sino que el consejo parroquial también se sume que es una cosa importante además esta iglesia está en una plaza que es el centro de la zona con más vulnerabilidad del barrio y la zona donde nadie quiere pasar con lo cual también va a ser poner en positivo no solamente al barrio sino también a esa zona en concreto que dentro del barrio todavía bueno pues está discriminada no se discrimina desde Zaragoza al barrio Oliver y desde dentro de Oliver a esa zona es que no sé qué cosas así más importantes querría yo haber dicho espero haber podido transmitir esta parte comunitaria esta parte colectiva que Oliver siempre se ha pensado que la transformación social solo puede ir de la mano de la participación y este proyecto está teñido por todas las partes de participación así lo queremos hacer y bueno pues ya está no voy a decir nada más que gracias gracias Carmen gracias a vosotras también por darnos esa visión tan importante de conocer bien el entorno social donde la comunidad energética se va a desarrollar para nosotros nos parece como diferente el involucrar en la transición energética a un actor más como es la iglesia y poder usar sus tejados por las connotaciones que tienen de nuevos actores en la transición energética y muy vinculados a lo social y a las personas del barrio así que y con vuestro conocimiento y el tejido creo que dentro de un año quizás podemos presentar unas powerpoint tan bonitos como los de Fernando Bosco y sin más dilación voy a dar paso a Carlas Valles que nos va a contar la comunidad energética de La Bordeta yéndonos también a un terreno más urbano y en una gran ciudad adelante Carlas buenos días y gracias también por la invitación y por organizar la jornada y Cecilia por vigilar los tiempos porque si no uno cuando es el último a veces se queda sin tiempo y nos pasa a todos que nos alargamos así que gracias pero vamos a alargarnos cinco minutos más para que tengas el mismo tiempo que todos Carlas a la audiencia y lo que se queden por cinco minutos más para escuchar y gracias a todos también Aba por estar aguantando que a veces también va cayendo gente y no ha caído nadie creo que a ver voy a compartir la presentación si como decíamos bueno nosotros venimos de un entorno más urbano de hecho muy denso en un barrio que se llama La Bordeta dentro del área o distrito de Sants en Barcelona no explicaré mucho el contexto porque si no no me dará tiempo de explicar lo que quiero contar pero sí que es importante y relevante mencionar que es un barrio con mucha tradición de autoorganización de asociaciones de vecinos de cooperativas incluso sindicatos partidos políticos casos ocupas es donde hay más densidad en todo esto en todo en todo Barcelona y es un poco de donde nace esta iniciativa hace un poco más de un año de movimiento cooperativo de gente individual hace un año que estamos trabajando a nivel comunitario pero justo ahora estamos empezando a funcionar y a compartir energía tenemos estos siete objetivos específicos pero me gustaría enfocarme en estos tres que creo que quizá son un poco los más distintos los otros seguramente son compartidos con todas las iniciativas que creo que habéis recogido en el mapa la última esta de gestión democrática también para hacer énfasis en esta idea de que es un proyecto aunque ha recibido fondos de la administración ya sea con el CEI implementa o con subvenciones del ayuntamiento es una iniciativa que es una cooperativa de usuarias independiente y que la forman entidades y vecinos y vecinas pero no hay no entra la administración en la gobernanza ni en arrancar la iniciativa tampoco y luego ya entrando un poco más en lo que hacemos aunque obviamente hemos empezado por la captación fotovoltaica y la distribución la idea de la comunidad energética es interactuar con todos los lo que tiene que ver con la energía en todos los pases y empezamos muy fuertes luego hemos tenido que parar un poco porque tenemos tantos frentes abiertos que nos era imposible realizarlos todos y empezamos intentando también con la cooperativa son movilidad tener un vehículo eléctrico compartido en el barrio o varias otras medidas que hemos tenido que dejar para el año que viene para otras fases pero sí que tenemos dos que ya están en marcha una es la de la captación fotovoltaica y la otra que os contaré luego es la de la mejora de los edificios pero sí que no con esta visión más holística de lo que es el uso y de la energía ahora justo tenemos ya legalizada la primera instalación la semana que viene vamos a hacer la instalación de la segunda tenemos otra que estamos pidiendo permiso tenemos varias que estamos estudiando aquí puesto como las más relevantes esto es tipo un kilómetro de radio desde el barrio aunque también estamos mirando un poco más lejos porque al final podemos llegar con un poco más lejos pero sí que hay esta voluntad de no abarcar media Barcelona que podríamos abarcar si aumentamos los cinco kilómetros que a veces se habla de algunas comunidades energéticas nosotros realmente nos gustaría que la comunidad sea una comunidad real que la gente pueda ir andando al sitio donde esté la persona que esté gestionando o ayudando a gestionar la comunidad que la gente se pueda encontrar que se pueda reunir y que haya una comunidad real que no toda la gente estará participando muy activamente habrá perfiles de todo tipo pero que la proximidad nos dé esta realidad y no intentar abarcar un territorio muy grande esto nos pone como problemática algo que ya se ha comentado que las cubiertas en tejidos urbanos densos pues son muy pequeñas muy complicadas con sombras aquí esta es la primera que hemos hecho y de hecho ha sido de las primeras que hemos podido hacer con la instaladora que trabajamos con esta especie de pérgola que ha sido un cambio normativo del Ayuntamiento de Barcelona de permitir que los paneles petovoltaicos se podían poner en altura para no perder la utilización de la cubierta que en muchos de estos casos además la cubierta pues es un sitio de encuentro o de tender o lo que sea entonces esto nos ha pasado a Barcelona pero de hecho nuestro barrio es límite lo que con Hospitalet que es aquí al lado y tenemos algunas instalaciones que nos gustaría poner ahí de esta forma y que allí todavía este cambio normativo no se ha hecho de permitir levantar por encima del máximo deificatorio las placas fotovoltaicas pero bueno seguramente de las cosas interesantes del modelo a nivel fotovoltaico que vimos al principio era tener una comunidad energética muy potente o sea que realmente hemos visto otros proyectos que lo que han hecho es más facilitar que la gente se instale placas fotovoltaicas aquí la idea es que la comunidad vaya a buscar cubiertas en este momento privadas porque a nivel público es un poco más complicado conseguir una cesión o alquilarlas e instalar las placas fotovoltaicas y repartir esta inversión y esta distribución de la energía con las personas del vecindario sobre todo por eso también que se ha comentado pues toda la gente que no tiene esta posibilidad de instalar en su propia cubierta porque no tiene cubierta porque no es adecuada etcétera una parte importante de lo que estamos intentando hacer con todo esto es no solo que haya ahorro para las vecinas sino intentar combatir luchar contra la pobreza energética esto es algo que todavía estamos discutiendo y que en nuestros números globales económicos ya hay medidas contempladas pero que todavía estamos hablando con las entidades sociales de ver cuál es la mejor manera de abordar esto pero bueno sí que hemos visto que aunque no es el peor barrio de Barcelona es un barrio que es un poco más pobre que la media con mayor riesgo de pobreza energética y estos son datos del 2020 sabemos que en 21, 22, 23 todavía ha ido a peor por eso ya desde un inicio lo que estamos planteando es que todo este ahorro de la captación fotovoltaica una parte sí que vaya a las personas consumidoras también para hacer atractivo y que haya gente que tenga interés en entrar y en invertir aunque sabemos que no vendrán para ahorrarse mucho dinero porque al final estamos hablando de ahorros que tal son de 100 euros al año o sea tampoco con mucha gente tampoco tiene un gran impacto en su economía pero en cambio conseguimos retener parte de este ahorro para mejorar la gestión sobre todo de cómo se está consumiendo la energía y para intentar subvencionar o dar ayudas a gente que por motivos económicos no podría entrar y subvencionarles la aportación subvencionarles la cuota anual bueno son las medidas que estamos acabando de barajar y la última cosa pero que creo que es bastante destacable que ya estamos haciendo también es que lo primero que hicimos fue estudiar casos piloto del barrio de distintos tipos de edificios y ver cómo un edificio super eficiente como es la cooperativa de viviendas la borda comparado con una vivienda al uso del barrio estaba muy lejos ya no sólo en términos de confort para las usuarias sino por todo el tema de consumo energético y sobre todo energía no renovable entonces estamos utilizando la comunidad energética como vehículo para canalizar ayudas de Next Generation de distintas ayudas de rehabilitación para conseguir mejorar energéticamente este edificio que fue el primer piloto que estamos empezando y justo esta semana estamos tramitando la subvención porque se termina 31 de diciembre o sea que ya tenemos la aprobación de la comunidad y hemos conseguido combinando distintas subvenciones y combinando la capacidad que tiene de endeudamiento y de mover de generar dinero la comunidad energética facilitar la rehabilitación de este edificio de una manera que a las usuarias solo les va a suponer unas cuotas de unos 20 euros mensuales que estamos en un edificio que la mitad de las familias están dentro de criterios de vulnerabilidad económica que ya habíamos estado mirando anteriormente con este edificio intervenciones que podíamos hacer y siempre se habían descartado por motivos económicos y entramos en esta absurdidad que también se ha comentado de que justamente cuando ponemos dinero público para rehabilitar en este caso y para mejorar energéticamente están quedando fuera aquellos que más lo necesitan y van a parar las ayudas a quien quizá ya lo podría hacer con sus propios medios y bueno realmente es una de las cosas que estamos orgullosos que hemos podido empezar ya este año de introducir la rehabilitación y la reducción de la demanda que es uno de los objetivos principales de la comunidad energética que no es simplemente transformar de energías fósiles a renovables sino disminuir y decrecer porque sabemos que si lo único que hacemos es transformar de un origen a otro no llegaremos a todo y esto eran los principales temas que quería compartir así que no cojo más tiempo ya Muy bien muchísimas gracias Carles bueno ya para aunque nos vamos con un poquito de tiempo pero me gustaría hay alguna pregunta de los asistentes y alguna que teníamos entonces si os parece un par de preguntas y ya damos cierre por no irnos mucho del tiempo pregunta aquí Agustín Oliver si podéis decir que problemas en el caso de que los que tengáis ya estéis en la tramitación de la instalación o ya la tengáis en marcha os habéis encontrado a la hora de legalizarla con la distribuidora en este caso bueno Bosco si que tenéis estáis ahora en proceso ¿no? y Carles o Fernando bueno Carmen todavía no nos hemos enfrentado todavía a esa parte pero si teníais alguna experiencia si justo ahora justo ahora estamos bueno acabamos de nos acaban de dar la OCA o sea la inspección técnica favorable ya por fin ha sido un año que la instalación se ha dilatado más de lo que hubiéramos deseado pero por fin la instalación está lista y pues en el primer trimestre de año vamos a empezar ese proceso de legalización como una instalación de autoconsumo colectivo sin compensación o sea vamos a hacer venta nuestra intención es hacer venta de excedentes y bueno todo eso tiene un proceso un proceso que va a ser bueno que va a ser largo seguramente pero que nuevamente tenemos la suerte de poder contar con vamos con asesoramiento experto y recomiendo a todo el mundo que lo haga desde el punto de vista técnico y con gente que se maneje bien también el sistema energético en el trato con las distribuidoras pues las distribuidoras ahí es el digamos la piedra en el zapato que la mayor parte de las comunidades energéticas se están encontrando sí pues nosotros la verdad que nos encontramos justo en un punto muy parecido también acabamos de recibir la OCA ha sido también en nuestro caso más de un año nuestra distribuidora por zona es Iberdrola y bueno creo que es un o sea es algo que nos está pasando a todos los proyectos de estas características o sea que encontramos un cuello de botella y una paralización del proyecto a la hora de la tramitación por la distribuidora brutal y francamente totalmente injustificados yo creo que ahí hace falta que a quienes corresponda le pongan las pilas a las distribuidoras y eviten esto porque es que la verdad que en nuestro caso por lo menos han sido excusas en algunos casos de lo más peregrino y unos atrasos que están impidiendo que la energía llegue a los hogares de las familias que lo necesitan aparte de al resto de instalaciones del propio ayuntamiento en nuestro caso diría que ha mejorado un poco porque yo no soy técnico instalador y de hecho es la segunda instalación que está en contacto y recuerdo la anterior que escribimos un año para poder legalizar que fue ridículo en esta han sido unos meses y creo que aquí al menos en Cataluña se han puesto un poco más las pilas aunque todavía hay margen para mejorar sí que vemos que hay cosas que la legalidad permite que todavía o que tendrían que estar ya planteadas con las comunidades energéticas y que todavía seguimos en un marco mental de autoconsumos compartidos entonces nosotros que estamos pensando en muchas instalaciones pequeñas que pueden trabajar en red que podamos compartir con distintas vecinas que podamos ir cambiando sí que detectamos ya que está todo pensado como mucho más rígido y más de una comunidad de vecinos que comparte y que no se va a mover de allí y si quieres introducir temas de variabilidad o por ejemplo todavía no hemos podido trabajar con las escuelas de qué utilizar cómo utilizar sus excedentes en fines de semana en veranos todas estas variabilidades vemos que esto todavía no está tan desarrollado o trabajado muy bien pues por no irnos mucho de tiempo queda alguna pregunta pero si os parece la responderemos también por email bueno lo primero muchísimas gracias a los cuatro porque esto es lo que queremos visibilizar este tipo de iniciativas que sean estos modelos visibilizar ese impacto que tienen las comunidades energéticas en las personas más allá que de las facturas y que sea el modelo que que se replique y que se extienda y que y que triunfe digamos en España ahora que estamos en pleno crecimiento de creación de comunidades energéticas así que muchísimas gracias a los cuatro y bueno también contaros que este proyecto que hoy presentamos hoy lanzamos es un un proyecto vivo que irá creciendo y que también pues bueno todas las personas estéis abiertas a participar en él a incluir información y también aprovechar ¿no? todo ese conocimiento y todos esos indicadores documentos que hay dentro porque ese es el objetivo ¿no? el crear un espacio abierto para todas las personas que quieran conocer más sobre comunidades energéticas muchísimas gracias y y y y y